Buenos días, Pirato. Buenos días, Ayago. Buenos días, está moreno. Hombre, estoy moreno, hombre. Estoy rojo de ir corriendo. Bajo y subo las escaleras, venga, va, a ver si va a rojo el gimnasio. Bueno, claro, no estoy en tan buena forma como Lenny Kravitz, por ejemplo. Vamos a hablar de Lenny Kravitz porque sabéis que ha decidido estar nueve años, iba a decir nueve meses, nueve años sin tener sexo. Sí, sí. Lenny Kravitz. O sea, ¿le ha pasado lo que a Mbappé? Sí, ¿no? Pues que tarde o temprano se va a volver blanco. O sea, eso tiene que salir nueve años y de abstinencia sexual Lenny Kravitz, que antes estaba todo el rato, venga, venga, venga. Es muy duro, ¿eh? Mucho. Hay todo el rato empalmando un día con otro, y un día con otro, y un día con otro. Es que se tenía que llamar Jenny Kravitz. Dice, tiene que tener unos aljibes ahí para llevarlos en alforjas, tú que me estás contando. Dice, estoy siguiendo mi propio viaje. Dice, yo, viaje, viaje el que le vas a meter al primero que pilles que lo vas a recargar como un clipper. A ver, Lenny, o sea, ya cuando te miras para abajo y pone Pascual en el escroto, yo para allí, allá. Dice, me encuentro mejor, te vas a encontrar mejor. Si te tienen que doler los meniscos, Lenny. Lenny, tienes que tener unos sueños húmedos que tiene que parecer la habitación Galicia. Te aparece una persona en el sueño y dice, el subcociente, te lo consello, te lo consello. Que se nos está saliendo por los poros. Y dice, mi mujer, ¿pero has hecho una decisión propia? Digo, no, las tías que lo rechazan porque estás gordo. Ya ves. Tú es que no la has visto en redes sociales, no hace más que colgar vídeos en el gimnasio sin camiseta y con un pantalón de cuero. Que todo el mundo pregunta, ¿por qué lleva un pantalón de cuero? Porque no se lo puede quitar porque le hace tope. ¡Claro! Está agarrado eso. ¡Le hace tope! Dice, lo que hacen algunos músicos es por llevarse el pie de micro gratis. Claro, lo decidió él. Dijo, basta ya de esta vida de Sodoma y comer aquí todo el rato y venga, y venga, y venga. Basta, y él lo decidió. ¿Sí, no? Él sí. Al principio estaba bastante turbado con la idea, luego masturbado, luego masturbado, masturbado. Y hasta hoy, pero ha aguantado el tío. Y me dice un colega, fíjate si le digo poco, que no pillo cacho ni estando libres las víctimas de Lenny Croix. Porque lleva nueve meses, nueve años de abstinencia sexual. Y es muy triste pensar que en los últimos diez ha pillado más que yo. En los últimos diez. Esto es así, porque él no está teniendo sexo con la gente, pero que lo sepas, Lenny, la gente está teniendo sexo contigo. O dejas de subir esos vídeos a Instagram o a Ila Peña, eso no se puede evitar. Bueno, el Lenny es astinente total y rastafari. Esto es así. Pero además es astinente total, no como un vegano de estos que dice jamón si se puede. Sí. ¿Sabes? Este es total y rastafari total. Y dices, bueno, pues mira, lo astinente me lo creo. Y lo de rastafari lo de rasta bien, pero lo de fari no. No. Es lo de fari no. Es lo de fari no. Porque el fari, fíjate, con el mismo cuerpo que Lenny Kravitz, fíjate, cogía el taxi y se levanta la bandera. Eso era una carrera de las buenas. Además que el fari dice que no, que se lo tenía que inventar, que no, que no, que eran amas contadas lo del fari. La más famosa, la Abba Gander. Pero eso era todo lo contrario. Bueno, yo le deseo suerte en su andadura a Lenny Kravitz. Sí, claro. En su andadura, si puede andar. Claro. Porque ahora no solo en la cabeza, Blava y Bararrastas. Carabino.